Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender a cómo acortar enlaces o links, ya sean de WhatsApp, de YouTube, de Instagram o de cualquier sitio web. Comencemos rápido, esto es muy sencillo de hacer. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre, por ejemplo, Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, en este caso yo voy a usar el ejemplo con YouTube. Por ejemplo, quiero compartir esta lista de reproducción, me sitúo sobre el primer video, hago clic derecho y copio la dirección de enlace. La voy a pegar en un documento de texto y fíjense que es muy larga, queda feo. Bueno, en este caso ya la tengo copiada. Recuerden, ustedes háganlo con WhatsApp, con Facebook, con Instagram o con el enlace que ustedes quieran. Para acortar la URL o el enlace o el link, vamos a utilizar una página. La página se llama bit.ly.com. Yo, de todos modos, el enlace hacia la página se los dejaré en la descripción de este video. Entramos a bit.ly.com. Cerramos esto. Hacemos clic derecho y traducimos la página a español. Bueno, yo ya tenía copiado este enlace, esta URL larga. La voy a copiar de nuevo por las dudas. Lo que vamos a hacer ahora es bajar un poco, fíjense aquí, en donde dice acorta tu enlace. Debemos pegar el enlace ahí. Lo pegamos. Y pulsamos en acortar. Fíjense que va a quedar cortito y más bonito. Aquí está. Lo copiamos pulsando en este botón. Y lo pegamos. Guárdenlo en un documento de texto para que no lo pierdan. Yo lo voy a pegar aquí. Fíjense la diferencia. Así queda más lindo y es más fácil de compartirlo. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir este video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.